Hola, hola amigotas bellas, ¿cómo están? Bienvenidas al en vivo de hoy. Hoy vamos a estar trabajando con tubitos de papel y algo de helado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer algo muy lindo. Lucas, ven, quédate acá, ahí se queda. Siéntate, ahí quédate, ¿ok? Ok, hola mi Estela, Yanira, ¿cómo están? Bueno, mis chicas, miren, estoy indecisa entre estos dos tubitos que tengo acá. Uno es más largo que el otro, uno mide más chiquito que el otro, este mide 2 centímetros de diámetro y este mide 2 y medio. El que tú quieras, ¿ok? El que tú quieras usar con esos dos, cualquiera de los dos te va a servir. Y vamos a necesitar un bote de helado, un bote de jabón, lo que sea que te sirva, una cajita, algo lo que te sirva para esta manualidad. Y lo primero que vamos a hacer también es usar cartón. Mire, yo agarro un pedazo de cartón como este y le eché agua encima. Le echas agua encima, así, agüita, le vas a echar y vas a mover el cartón de esta forma, para que sea mucho más fácil, ¿ok? Le vas a arrúgalo y eso lo vas a dejar remojar como por 20 minutos, 15, dependiendo qué tan bueno sea. Entonces, yo lo vuelvo a mojar, ya yo tengo esto desde hace rato, 20 más o menos minutos, y le vamos a quitar la parte de arriba. Y de esa forma, mis chicas, sale el papel y no quedan residuos, ¿sí ven? Entonces, esto, ustedes no se preocupen, eso lo dejamos secar. Pero quería enseñarles eso primero, para que ustedes vean, muy fácil de quitar, pero tienen que mojarlo y dejarlo aproximadamente 20 minutitos. Soy nueva, dice Ana. Denle la bienvenida a las nuevas, por favor, que se sientan felices, contentas. Y esto, mis chicas, lo vamos a dejar a un lado, porque lo vamos a estar usando. Este tubito, que es el que voy a usar, lo voy a, esta malla también la vamos a estar usando. Este tubito, yo lo voy a forrar con tela de yute. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a colocar silicón, ¿ok? Ahí está. Hago presión, porque no me quiero yo quemar. Pongo acá también, en toda la orilla. Y hago de esta forma. Y queda pegado, ¿vale? Hola, Esther, Blanca. Llegando de recoger la niña del colegio, dice María Elena. Aquí las estoy mirando, todo muy bonito, dice Esther. Gracias, todos tus inventos son geniales. Gracias. Uy, ya somos 100 en YouTube. ¡Wow! Esas amigochas de YouTube están a todo lo que da. Están echándole la competencia a las de Facebook. Y miren, chicas. Volteo de esta forma y voy pegando. ¿Ok? Llegué tarde. No, amigocha. Estamos apenas forrando el tubito. Entonces, no te preocupes que llegaste a tiempo. Le voy a poner el pegamento. Al. Yo avisé por el chat. Que tenemos. El privado. Y en el chat del grupo. Ahí siempre les digo, ya me voy a conectar porque no avisé por la página. Ok, entonces para que ustedes estén pendientes, únanse a ese chat. Es totalmente gratis, mis chicas. Ahí le doy los buenos días, le doy las buenas noches. El otro es el chat del grupo. Ese ustedes chatean allí, platican unas entre otras. Y pegamos hacia adentro el otro también. Realmente le pones un poquito de silicón y ya. Metemos. Quede bien, chicas. Por un lado, por el otro. Casi 500, gracias. A tiempo, amigocha. Mira, acabamos de forrar un tubito para las que están diciendo. Y cómo unirse al chat, Eddy. Es el chat en Facebook. Ahí está, se llama. Encima de mi página está. Es un chat gratis. Que me ofrece Facebook para yo poder comunicarme con ustedes. Yo solamente me comunico con ustedes y ustedes reaccionan. El otro chat es el chat del grupo Yusmari y sus amigochos. Que es el grupo. Que también es gratis. Y ustedes pueden unirse, ok. Chicas, mira. Yo marqué acá con un Sharpie. Diez. Llegué hasta el diez. Ok. O sea, hasta esta línea. Diez centímetros en cada lado. Diez centímetros. Diez centímetros. Haciendo como una, como una casita. Y eso es lo que vamos a necesitar para esta manualidad. Como les digo, pueden usar una cajita de cartón. Pueden usar de plástico. Como ustedes quieran. Lo que tengan en casa. Recuerden siempre que yo les doy la idea. Como siempre les digo. Y ya ustedes lo decoran a su manera. Ok. Vamos a cortar esto muy bien. Esta casita yo la hice hace mucho tiempo en mi canal de YouTube. Y a mí me encantó. Y se las quería recrear. Miren. Entonces queda como un piquito. Por cada lado. ¿Sí ven? Ahora vamos a agarrar una tapita. Que no la traje. Vamos a agarrar este vasito. Y yo le voy a hacer un círculo allí. Con el mismo Sharpie. Ok. Solamente de un lado. No lo necesitamos colocar de los dos lados. Vamos a hacerlo con este Sharpie. Porque no quiero que se me vaya a mover. Estoy como que calqueando. No salió tan redondo. Ahí lo emparejo ahorita con la. Con la tijera. Hago un corte. Y así me voy chicas. Lo puedes hacer con el cuté directamente. Pero yo soy peligrosa con eso. Entonces prefiero evitar riesgos. Entonces por eso lo hago con la tijerita. Eso tengo esas tirejitas. Tijeritas chiquitas. Que me ayudan a hacer todo esto. Ok. Y ya nada más. Voy a emparejar. Veo si quedó como medio chueco. Y emparejo. Que realmente esto. Ahorita lo vamos a tapar. Y no se va. Como que a mirar. Me quedó un. Ay gracias. Mira le está diciendo como unirse. Miren. Me queda una ventanita. Que es lo que necesito. Ahora mis chicas. Antes de pegar cualquier cosa. Yo voy a agarrar. Esta malla. Es de papa. Una mallita de papa. Vamos a usar. Ok. La que tengas en casa chica. La que te sirva. Yo voy a agarrar. Un pedacito de esta malla. Y lo voy a pegar justo. Aquí adentro. Antes. De empezar a hacer cualquier cosa. Ay no. Mentira. Ahorita. Tengo que hacerlo después. Gracias a Dios. Lo hice a tiempo. Tengo que pegar primero la tela. Perdonen mis chicas. Esto es en vivo. Voy a usar esta tela. Para que ustedes vean. Que es completamente en vivo. Hasta la migocha. Y le voy a quitar. El silicón. Para que nos vaya a ver. Despacio acá. Aunque gorditos. Entonces voy a agarrar. Y voy a cortar acá. Yo me gusta dejar un margen. Porque por ahí. Quiero pegar bien hacia abajo. Es el que vamos a usar ahorita. Y para la parte de abajo chicas. Voy a recortar un cuadrito también. De la misma tela. Lo puedes hacer de tela de yute si quieres. O una tela roja. Yo voy a usar esta. Vamos a ponerlo acá. Y le voy a quitar. Los picos. Ok. Entonces le voy a dar la vuelta. Y voy a pegar. Primero el centro. Muy importante. Y luego ahora sí pego todo el borde. Así me voy pegando todo el borde. Yo estoy haciendo presión acá. Estoy haciendo presión acá. Para que no se me vaya a despegar. En toda la orilla. Necesito que pegue bien. Ahí está. Mi boca está todo dormidito. Ok. Ahora sí pegamos chicas. Como les digo. Pueden usar cajitas. Botes de plástico. De jabón. El que tú quieras. Si estos son centros de mesas hermosos. O te sirve también para un rincón. Te queda precioso. Les dije que les iba a enseñar a hacer unos centros de mesa. Bueno. Este es uno de ellos. Ok. Mis chicas. Para que apunten. Y lo pueden hacer. Y le quede hermoso. Si no lo quieres de centro de mesa. Lo puedes poner en cualquier parte de la casa. Yo simplemente. Soy una instructora para ustedes. Ustedes ya lo pueden hacer como ustedes quieran. Casi he hecho siete. Qué bendición. Gracias amigos hechas de Facebook. Ok. Entonces nos quedó por debajo. Y ahora sí vamos a pegar todo este borde. Todavía yo no voy a cortar la parte de arriba. Lo que me interesa primero es pegar. Y yo voy a empezar. Esta va a ser la parte de atrás. Entonces voy a empezar de esta forma. Ok mis chicas. Así. Primero pego el medio. La mitad. Para poder arrancar sin ningún problema. Y me voy a ir pegando toda la orilla. Estos pelitos después los corto. Entonces no se preocupen por eso que eso después lo vamos a quitar. Primero necesitamos pegar toda la orilla y luego por la parte de arriba. Vamos bien. Vamos bien. Si lo haces así va a ser mucho más fácil para ti pegarlo. Vamos a empezar. haciendo es estirando la tela para que no me vaya a quedar torcida chicas si tú no tienes tela yusmar y no quiero hacerlo con tela bueno puedes pintar la casita sin ningún problema ya es cuestión de gustos trabaja con lo que tengas en casa foamy también te sirve foamy si quieres usar foamy lo puedes hacer y aquí chicas voy a poner silicón pero encima siempre estirando ok para que no te queden arruguitas ahora si corto el exceso de tela que me haya sobrado eso lo vamos a meter pero lo que voy a hacer yo es que voy a hacer unos cortes por ejemplo acá voy a hacer otro quizás acá porque si no hago esto me van a quedar como como bolsitas entonces lo voy a organizar primero voy a organizar primero como quiero que se vea tengo que cortar un poquito más o sea para que estire bien la tela ok estamos bien allí avísenme cualquier cosa y voy a empezar a ponerle primero uno por uno estirando siempre chicas casi lo de adentro no se va a ver pero igual yo lo voy a tapar saben ya saben como me gusta trabajar entonces en vez de cortarlo considero que va a quedar sobre todo para la ventanita porque va a ser mínimo lo que se va a ver muy mínimo chicas pero sé que esa ventanita si se ve algo se va a ver bonito no se va a ver pero sobre todo en esta parte montamos acá ya está esta parte ok ahora antes de pegar acá yo voy a hacer un corte en la ventana voy a agarrar mi tijera chiquita y voy a hacer un corte en la mitad chicas hago un corte y llego hasta donde está el cartón voy a hacer una crucecita o una X como ustedes le quieran decir hasta donde llega el cartoncito esto lo voy a subir y voy a pegar primero esto entonces pego meto el dedo déjeme agarrar mi déjeme agarrar mi protector para no tener accidentes y de esta forma podemos borrar sin ningún problema el círculo estamos viendo ahí hola hola mía que hermosa como estás ya quedo acá chicas acuérdense de que quede bien pegadito ok y ahora si esto lo vamos a pegar pero esta parte la vamos a cortar entonces yo me voy a ir así agarrando una curvita porque no quiero que se vaya a tapar ahí está perfecto ustedes no se preocupen por eso porque como les dije la parte más importante es la de atrás me estoy echando a la telita y voy a hacer lo mismo de este lado pongo silicón lo pongo a la tela como les gustó el blog de ayer me quedé impresionada a las de facebook y a las de youtube pero esos van a ser poquitos de poco en poco mi chica lo que pasa es que yo soy más de manualidades que de vlogs y me encanta compartir mi día a día con ustedes pero a veces se me hace un poquito difícil entonces por eso a veces me demoro mucho en subirle los vlogs pero trataré de hacerlo más seguido no me comprometo en todos los días cuando puedo cuando me sienta con ánimos de compartir yo lo voy a hacer estoy despegando acá nada más para estirar un poquito la tela porque me quedó aquí como una ruguita ustedes saben que todo eso se puede quitar miren aquí abajo vamos a poner una decoración entonces por eso yo no me preocupo mucho por estos hilitos nada más es de de cortarlos y ya porque aquí yo voy a poner una decoración ok miren que bonito entonces cuando está en la ventanita no se va a ver porque en la parte de atrás está la misma tela carolina dice que es nueva denle la bienvenida a las nuevas por favor vamos a usar nuestra malla chicas y ahora sí lo vamos a pegar en la parte de acá ok yo voy a tratar de hacer como un círculo para que no se vea tampoco tan tan grande esto es como una mallita como decoración para nuestro nuestra casa ok y esto yo lo voy a pegar antes de cualquier cosa no está mi mi protector voy a poner silicón sobre todo en la orilla o sea en el círculo en toda la orillita le estoy colocando silicón y voy a pegar estira para que esa malla quede estirada y se vea linda si ven la malla allí como se ve de bonita ok en la parte de adentro yo estoy haciendo primero lo de adentro porque es lo más importante y tenemos que terminar le voy a poner un pedacito de foamy chicas aunque le puedes poner la misma tela vamos a ponerle la misma tela yo le voy a poner foamy pero le voy a poner la misma tela para hacerlo más rápido voy a marcarlo con este sharpie no me molesta porque esto se va a tapar y voy a tapar también toda la orilla voy a cortar puedes ponerle telita verde foamy verde lo que tengas para hacer en casa para trabajar me aseguro de que entra perfecto pongo silicón en la parte de adentro y ponemos el lado al revés de tal modo que cuando uno pueda ver por allí se mire en la parte de atrás y se mire aquí adentro ok si tienen un pedacito de tela le pueden poner allí o lo pueden dejar así como ustedes quieran ahorita veo si lo tampoco ahorita decido ok ahora este va a ser el techo ok este va a ser nuestro techo de nuestra casita yo le voy a recortar un poquito más alrededor si para que no se vea tan grande este techo entonces yo creo que le voy a cortar voy a cortar 4 voy a cortar 4 4 1, 2, 3, 4 aquí corto yo estoy trabajando a ovo y si veo que queda muy ancho también le corto ok aquí abajo aquí abajo chicas le voy a poner no se si cinta roja doradita tengo encaje vamos a ver este encaje que tal nos queda este es de la tienda del dólar a mi me encantan estos encajes de la tienda del dólar ah si queda lindo miren le voy a poner justo aquí en la parte de abajo pegamos donde pegamos empezamos a pegar la tela gracias a las que están compartiendo amigos ya somos ya casi 900 les agradezco bastante por hacer su trabajo y por apoyarme gracias vamos a pegar y pegamos toda la orilla nos vamos toda la orilla el encaje le da mucha vida a las manualidades no sé si están de acuerdo conmigo pero a mi me gusta esa combinación hay unas más que a otras que les gusta más el brilli brilli pero a mi me gusta la combinación de lo rústico con lo elegante se me hace que queda muy lindo vieron que lindo gracias Jorlene por darle la bienvenida a la amigocha en youtube somos 160 esas amigochas de youtube están haciendo un excelente trabajo aquí arriba si no le voy a poner blanco le quiero poner como un doradito no sé si usar este cordoncito miren como se ve con este doradito se ve lindo cierto pero aquí si tengo que tapar si o si chicas él porque no quiero que se vaya a ver feo es el único problema de este de este cordón voy a hacer voy a enrollar y voy a esperar a que seque si vale Carmen dice que si se ve precioso resalta dice Eddie quien está de cumpleaños mi Ale quien a quien le estás festejando Alejandra le anda festejando del cumpleaños a alguna migocha quien anda de cumpleaños el día de hoy feliz cumpleaños a la que andan de cumpleaños quedó perfecto es que no quiero que vaya a quedar porque aquí si necesito que quede perfecto el círculo chicas ok entonces le voy a poner el silicón voy a voy a empezar desde arriba creo que como que de arriba puedo taparlo más con el techo y simplemente voy voy pegando voy a esperar a que seque para después cortar si resalta verdad rita ah ellas tienen una rumba ya ellas tienen una rumba ahí en youtube lo que es rita y alejandra son una rumbera chicas miren antes le voy a poner voy a abrir un poquito así el cordón porque es que no quiero que me queden hilitos sueltos ok por eso lo estoy haciendo voy a esperar a que seque para cortar ellas tienen ahí una una pachanga hola marta lindo ay gracias por ese dedito arriba en burbuja que bello se ve bello dice carmen buenos días amigocha saludos bendiciones bendiciones amigocha ahora si vamos a cortar y de esta forma ya después le pondré una florecita o algo para tapar esta parte arriba no se preocupen por eso ahorita ok como vamos ahí chicas vamos bien necesito medir esto porque quiero que quede bien el techo que no me quede tan grande creo que está bien no está ancho y voy a pegar solamente un lado porque es que tengo una idea no sé si me va a funcionar pero bueno voy a pegar solamente un lado de hecho no sé si tengo porque no sé dónde está será que lo tengo ahí en la costura voy a buscar ya les digo qué es lo que voy a hacer las tengo como que qué vas a hacer yo es Mario ya les digo solo un lado chicas estoy pegando déjenme ver si tengo ese producto que necesito yo estoy en pijama en la parte de abajo ya lo sé no me digan nada vamos a ver si tengo acá mi costurero que este costurero lo hicimos en manualidades ay si tengo miren este costurero nosotros lo hicimos si quieren yo después les enseño cómo hacerlo cuando se acaben las manualidades navideñas pero lo que estoy buscando es velcro velcro porque es que a la migocha se le ocurren ideas ustedes saben cómo soy yo ustedes saben cómo soy yo chicas entonces vamos a levantar ¿por qué les quiero poner velcro? bueno porque yo quiero porque yo quiero ay chicas entonces vas a agarrar el velcro obviamente lo vamos a pegar los dos y vamos a pegarlo aquí solamente de este lado y de este lado y creo que este lo puedo partir por la mitad para que no me quede tan ancho ok chicas entonces vamos a pegar una parte acá uy saben lo que es velcro verdad este cierre mágico es el que necesitamos estoy cortando piquitos porque no quiero que se vaya a mirar estos estas partes aquí y le voy a pegar el velcro acá chicas si sobra otro pedacito ahorita cuando seque se lo quito voy a pegar acá quitándole picos voy a pegarlo aquí pone silicón tienes que esperar a que esto seque bien no lo puedes levantar porque si no se te despega el velcro ok yo no lo voy a levantar todavía hasta después le pongo silicón en la parte de arriba y pegamos si veo que sobra un poquito de velcro todavía yo no voy a tocar eso sino hasta hasta el final saludos desde Perú saludos en youtube somos 188 yo no lo puedo creer miren chicas esto ahorita yo lo voy a recortar ustedes no se preocupen por eso ok eso ahorita se va a recortar y además le quiero poner encaje aquí arriba lo quise hacer después porque de esta forma voy a checar donde queda mejor miren creo que la casita se va a ver más bonita si o no con encaje allí saludos desde el sur de Chile saludos hasta Chile amigocha voy a agarrar para proteger mi dedo y ahora si voy a pegar el encaje empiezo desde la parte de atrás además que eso te va a ayudar a tapar el velcro si miren no hay necesidad de cortarlo lo tapo perfectamente obviamente esto lo tienes que pegar en la casa no en la en la en la en el techo ok chicas aquí concentrada ay esas de youtube con razón están celebrando si ellas están allá en casi 200 por atrás por delante que bonita esta hermosa casita ahora chicas en la parte de arriba yo voy a agarrar pintura acrílica y en una base de madera te puede servir una tapa puede servir cualquier cosa que te sirva yo voy a agarrar un pedacito de esta tela con la que limpio esta que está acá vas a agarrar agua y como vas a hacer un barniz super fácil tú vas a mojar el pedacito de tela esta tela agarra pintura de la tapa ok y con esto vas a pintar y logras un barniz miren miren ese barniz tan bonito no necesitas comprar barniz no necesitas comprar este ningún químico porque con este puedes hacer un barniz de madera mientras más mojado más se aclara la pintura y te queda más lindo ok esto lo voy a dejar secar ahora yo me voy a ir a la casa chicas y le voy a dar color de cafecito no quiero que sea un café fuerte por eso le estoy echando agua que se vea como barniz para que el techo parezca más de cabaña ok y acuérdate que tiene que estar mojada el trapito para que te dé ese efecto más lindo aquí en la en la orilla yo le voy a hacer así en toda la orilla chicas cerramos esta pintura guardamos nuestro trapito porque nos puede servir para otra manualidad agarramos pegamento yo voy a agarrar mi dedo ok tú puedes agarrar un pincel yo voy a agarrar mi dedo y le voy a poner de esta forma no necesitas ponerle en todas partes en ciertos lugares solo en ciertos lugares y lo que tú más quieras cubrir allí le pones saben que vamos a hacer verdad aquí en el techo aquí en la en toda la línea si le quiero poner bastante aquí arriba todo esto me interesa que agarre bastante que se vea más bonito ay ya se me iba a botar chicas agarro esta nieve artificial que es bolsitas trituradas me agarra un papel o algo que me sirva para proteger el papel entonces comenzamos a colocarle y con mis dedos simplemente voy haciendo presión porque quiero que pegue todo o por lo menos que quede eso cristalizado de la nieve ahí está buenas tardes saludos para las amigochas hola amigochas desde Isabel a Puerto Rico saludos hasta Puerto Rico vamos a guardar esto me voy a limpiar mis manos en la punta del techo de la casa silicona líquida ah ay Erika tú sí sabes me gusta esa idea sí o también le puedes poner bicarbonato al final vemos si quiero le pongo un poquito para que quede como relieve me gusta la idea estoy limpiando los dedos chicas que me quedaron llenos de de pintura vieron como va cambiando la casita y que bonita está quedando saludos de encenada saludos hasta encenada me gusta la idea del silicón pero aquí en la orilla le voy a poner silicón aquí en la orilla chicas voy a esperar que seque porque quiero que quede la puntita bien marcada se ve lindo se mira hermoso voy a esperar que seque un poquito ok y ahorita le seguimos agregando silicona mientras tanto vamos a trabajar en la base en la base esto lo vamos a pegar acá abajo ok falta un poquito secar vamos a pegarlo aquí abajo y la casita pues obviamente va a estar arriba bella la cabañita está hermosa está hermosa chicas y vamos a poder meterle luces porque le dejamos el techo abierto entonces se va a ver mucho más sin miedo al éxito sin miedo al éxito amigo ya ok creo que ahí está ahora sí chicas me voy a ponerle otro poquito más de silicón y que vaya cayendo así y como tiene la quiero que venga hacia adelante como tiene la escarcha artificial resalta bastante aunque le voy a poner un poquito más miren está cayendo pero quiero que caiga ahorita ahorita lo recorto quiero que caiga no sé si lo pueden ver bien ustedes bien allí pero es como que haya nieve derretida quiero que caiga un poquito para que sean como hielitos me encantan tus manualidades se ven hermosa la casita gracias amigochas ya casi somos muy bonitas tus manualidades está quedando hermoso dice mariela está quedando hermoso dice araceli saludos desde ciudad obregón alejandra martínez dice hermosa gracias amigocha gracias esto todavía no lo voy a quitar sino hasta el final lo toqué sin querer queriendo pero eso lo voy a cortar lo que quiero es que seque arriba que seque la parte de arriba quiero que seque esto para volver a echarle otra capa que se vea bonito solo que eso se demora en secar ok mientras tanto chicas voy a pegar la parte de abajo y seguimos trabajando ahorita la parte de arriba aquí necesito pegar el tubito de este lado justo acá ok para eso necesito poner esto bien plano como le pegué el yute necesito que todo esté plano dale en golpes por un lado y golpe por el otro esto va a ayudar a que tu palito hasta que tu casita no se vaya a caer listo ahora para mejor mayor seguridad yo le voy a abrir un huequito que paso papi no te asustaste mi vida te asustaste mi amor es la mamita que está trabajando mi vida es la mamita que está trabajando mi amor vamos a abrirle un huequito ahí está vamos a ver si me cabe el palo deja o si cabe perfecto saben para que es esto mis chicas ustedes saben que a la migocha les gusta trabajar darles una buena opción a ustedes estoy quitándole el piquito ok me encanta darles una muy buena opción a ustedes que les vaya a durar como les dije esto va a ser un centro de mesa la gente lo va a tocar entonces es importante que esto no se te vaya a ir del lado el palito te va a ayudar a que esto esté a que esto esté firme ahí está ahí está ese pedacito de lo voy a bajar un poquito porque no quiero que vaya a quedar hacia afuera listo esto nos va a ayudar a que quede firme y ahora sí le voy a poner silicón bastante silicón no importa que se vea que ahorita le vamos a poner adornos allí hago presión y espero a que seque estoy muy contenta con tus manualidades de Yusmari espero que cuando tenga los materiales lo pueda hacer claro que sí amigocha está quedando hermoso como todo lo que haces gracias amigocha tengo que esperar a que esto seque bien saludos desde Costa Rica despertó Lucas Serrano sí es que a Luna ahorita le están haciendo una cirugía mis chicas están operándola para que ya no tenga bebés divino amigocha saludo entonces él anda como que ustedes saben anda la extraña la extraña miren ya seco un poquito no sé si lo pueden ver ahí que se ve como hielito ahorita le voy a poner un poquito más y ahora chica esto lo vamos a pegar acá que sea en el centro miren ahí quedó paradito entonces ahí está en el centro tengo que hacer presión y tengo que esperar a que seque ahorita le levanto la cámara a las amigochas de YouTube no puedo mover mis manos ahorita porque tengo que esperar a que esto seque your dog is so cute thank you his name is Lucas me gustas que me enseñaras algún gnomo uy almudena tengo tantos verdad chicas hemos hecho muchos tienes que ir a ver la página hay bastantes gnomos que hemos hecho bastantísimos gnomos que hemos hecho chicas miren le voy a echar aquí más silicón no vas a agarrar eso Lucas que te puedes enfermar él está en la tristeza total porque extraña su luna no pero es que imagínate volver a tener bebés no ya es suficiente le voy a echar bastante y ahora si le voy a echar la escarcha quiero que caiga la escarcha que te Estoy poniéndole bastante silicón, chicos. Aquí estás hermosa casita, bella, bella, bella. Vamos a ponerla a un lado. Vamos a recoger todo esto. ¿Les está gustando la casita, chicas? Erika. Gracias, mi Erika, por esos aplausos. ¿Les está gustando la casita? ¿Sí o no? Nelly, bienvenidas. Gracias. Miren, chicas. Miren ese techo tan bonito. ¿Ok? Ahora voy a bajar a las chicas. Y vamos a decorar esta parte de aquí abajo. ¿Ok? Yo tengo algunos adornitos acá. Que podemos usar. Esto yo creo que era de uno viejo porque no sé de dónde lo sacé. Aquí. Quiero hacerle como un adorno aquí abajo. Entonces, necesito estos. Estos son como levantaditos. Este tiene una esfera. Pero me puede servir perfectamente. Entonces, este que está así, lo voy a pegar acá. Chicas, pero necesito mirar. ¿Ok? Denme un segundo porque yo necesito, necesito mirar. Cuando voy a pegar. Que vaya como. Como tejido aquí. No, dije que tengo unos pajaritos allí. Que a ustedes les va a gustar bastante también. Les va a gustar. Creo que les va a gustar bastante esos pajaritos. Vamos a pegar este aquí atrás. ¿Qué estás agarrando, Lucas? ¿Qué estás agarrando, Lucas? Saludos, muy bonito que se está quedando. Gracias, amigocha. Qué bueno, Yusmaria. Así se hace maravillas con tus manualidades. Gracias. Todo eso es gracias a mi Dios que me ha dado ese talento, amigocha. Siempre se los he dicho. Aquí yo tengo unas piñitas. Que creo que voy a poder usar. Voy a ponerle por la parte de atrás también. Las piñitas. Podemos usarla para muchas cosas. Lo mejor de todo es que son gratis. Y tú puedes hacer maravillas con ellas. A recoger piñas. A recoger piñas por ahí, mis chicas. Esta tiene una bolita y no me molesta. Creo que se lo voy a poner acá. Este adorno ya trae esa bolita allí. No me molesta esa esfera. Yo dije moño, ¿verdad? Esfera. A veces no sé ni lo que digo, chicas. Voy a ponerle otra chiquita. Estoy agarrando las chiquititas para ponérselas allí. Yo le estoy colocando bastante adorno. Porque como les digo, esto es para centro de mesa y se va a ver mucho más bonito. O lo puedes poner en un rinconcito en una mesa de noche y se va a ver precioso. ¿Ok? Miren qué bella. Miren si eso no es una belleza. ¿Qué tal? Yo creo que ahí estamos bien. No le voy a poner más adorno. Me voy a poner más adorno. Yo nada más tengo que esperar a que eso seque. Bien, chicas. Ahora, para la parte de arriba. Acuérdense que el protagonista de esto es la parte de arriba. ¿Ok? ¿Dónde fue que pegamos el velcro? ¿Dónde está el velcro? Lo escondí tan bien. Aquí está. Lo escondí tan bien que ya no sé. Solo que aquí está mojado. Lo escondí tan bien que ya no sé ni dónde está. Acuérdense de despegarlo con cuidado para que no se vaya a venir el pecho. ¿Ok? Está mojado. Si ustedes abren el techo, allí el velcro está allí. ¿Ok? Esto lo podemos doblar, pero yo lo voy a dejar así. Entonces, este es el huequito, chicas, que quiero. Ahora, yo voy a agarrar las luces. ¿Dónde están las luces? Aquí están unas nuevas. Voy a agarrar estas que están nuevas. Son luces LED de corcho. Ustedes lo van a soltar. Ahorita, las que viven aquí, están en Walmart. Aprovechen a agarrarla porque eso se va súper rápido. Dos noventa y ocho cuestan en Amazon. Te las venden más cara. Entonces, aprovecha que ahorita ya la pusieron en oferta. Ahí está. Vas a agarrar tus luces, chicas. Lo vas a meter. Entonces, el techo te sirve para apagar y prender la luz. Y, ¿saben qué? Hasta le podemos poner... Yo le voy a poner un pajarito, pero miren lo que le quiero poner adentro. Denme un segundo mientras lo busco. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó, mi denomoso? ¿Estráñase alguna? ¿Estráñase alguna, mi vida? Me voy a agarrar un nacimiento, puedes agarrar un humillito. No sé, chicas, lo que ustedes quieran, me voy a agarrar ahí adentro. Siéntanse libres de colocarle lo que ustedes quieran. Es una idea, ¿ok? Va a ser una idea lo que yo les voy a dar a ustedes. Pero ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran. Yo tengo estos nacimientos. Quiero ver cómo se ve. Quiero ver cómo se ve. Queda muy oscuro. Vamos a ver este que es más blanquito. Voy a ponerle algo así. Voy a tapar. ¿Ok? Y... ¿Dónde está? Miren mis pajaritos. Tengo este. Tengo este. Aquí arriba lo voy a pegar. Si ven el nacimiento aquí. Miren el nacimiento ahí adentro. Entonces, este pajarito lo puedo pegar aquí arriba. Había uno que yo tenía con un nido, pero no lo encuentro, chicas. Tenía uno con un nido y no lo encuentro. O está este chiquitito. Miren. Como que parándose aquí arriba. ¿Ustedes qué dicen? O lo podemos poner aquí abajo. ¿Dónde lo ponemos? ¿Arriba o abajo? ¿Aquí? O el grande arriba. Hermoso. Perfecto. Y las luces adentro. Ahí está el pesebre. Ustedes lo apagan y lo prendan. Cuando venga a visita, lo prenden. ¿Arriba? ¿Abajo? Ja, ja, ja. Saludos desde Francia. Gracias, Madeline. Abajo. Abajo. Pero el chiquito o el grande. ¿El chiquito o el grande? ¿El pequeñito acá? ¿Sí, verdad? El chiquito. Déjenme voltearlo para yo decidir dónde. Vamos a poner el chiquito abajo. Estos pajaritos. A mí me encantan estos pajaritos. Vamos a poner el chiquito aquí abajo, chicas. Es más. Déjenme ver si puedo ponerle un poquito. Un palito. Porque esto es psicopor. Quede paradito. O sea, como que este es su nido. ¿Sí ven? Ese va a ser su nidito. Como que hizo el nido encima de las piñas. Miren qué bello. Hizo su nidito encima de las piñas. ¿Cómo se ve? Me quedó bello. Ay, gracias, amigo. Chao. A ver. Déjenme subo la cámara. Ahí estoy. Ahí se ve el nacimiento dentro. Está el nacimiento. Le voy a poner un poquito más de nieve para que caiga. Pero esto es a poco a poco porque tiene que ir secándose y le tenemos que ir colocando. Ok, bueno. Tómenme la foto. Así, para que puedan verlo bien. Y me lo mandan al grupo de Yusmari y sus amigochos. Con look allá atrás. Bello, me encanta. Hermoso. Gracias, amigocha. Yo espero que ustedes lo pueden... Viendo hacia adelante. Ahí. Lo que pasa es que ustedes allá lo ven adelante. Yo lo veo hacia adelante y ustedes lo ven como hacia atrás. No sé por qué. Será por el efecto de la cámara. Gracias, Yusmari. Le quedó de lado. El grande de lado. Oh, el pajarito. Sí, también. Pero no, yo creo que lo voy a dejar así para no hacerle mucho. Entonces, esto ustedes lo ponen de centro de mesa, mis chicas. Lo ponen de centro de mesa. Le pueden poner más cositas. Y eso se va a ver súper, súper bonito. Yo creo que es una excelente manualidad para nosotras. Poder hacer con cosas recicladas. ¿Verdad? Recuerden compartir este video. Mandárselo a sus amigas. Dile, mira, vamos a hacer esto para que lo puedan crear ustedes. ¿Ok? Las quiero mucho. Que Dios me las bendiga. Que Dios me las guarde. Y nos vemos mañana en otra manualidad. Dios me las bendiga. Chao. Voy a despedirme de YouTube. Las quiero mucho. Y ahora me voy a despedir de Facebook. Llegué tarde. A tiempo, chica. No te preocupes. Yo voy a dejarles a ustedes guardado este video para que ustedes lo puedan realizar. ¿Ok? ¿Les gustó? ¿Les gustó bastante? Recuerden dejar. Sí, gracias. Gracias. Y a todos, por favor. Gracias. Gracias. Te lo voy a, Maite, te lo voy a dejar grabado. Te lo voy a dejar grabado. ¿Ya me tomaron la foto, migochas? Recuerden mandármela al grupo. Dejarme su fotito allí. Que me encanta ver las fotos que toman. A veces me salgo así, así. Y otras salgo bien. Pero muchas gracias. Las quiero mucho, mis chicas. Mañana nos vemos. ¿Ok? Chao, chao.